Desde el Ministerio de Economía de la provincia, analizaron los efectos que podrían tener las medidas que se intenta llevar a nivel nacional en el presupuesto 2024 de Tucumán. Hemos visto el DNU y además estamos viendo el proyecto que ha mandado en el día de ayer el presidente del Congreso de la Nación. Bueno, a ver, sigue la misma preocupación que dijimos cuando presentamos el presupuesto en la legislatura. Tucumán ha perdido ingresos por coparticipación por la pérdida de recaudación de la cuarta categoría de impuestos a las ganancias. Lo mismo está pasando con el IVA compra, no está siendo compensada la provincia. Así que bueno, la situación financiera con respecto a años anteriores se ha puesto muy delicada justamente porque Tucumán ha perdido a valores de hoy aproximadamente 100.000 millones de pesos. Digamos que hasta el día de hoy no tenemos respuesta de cómo se va a compensar. Estamos analizando, digamos, tiene muchísimas cosas, una ley realmente creo yo que invotable, muchas cosas. Pero bueno, por lo que conocemos hay un artículo, si mal no recuerdo, 205, que preocupa sobremanera porque baja los aranceles para la importación de azúcar. Esto ya pasó en otras épocas de Tucumán donde los gobiernos pretendieron eliminar los aranceles a la importación de azúcar y eso perjudicaría muchísimo a la industria azucarera. Y por otro lado se le han impuesto retenciones al aceite de citrus del 8%. Eso también perjudica un poco la actividad y no sabemos qué va a pasar con la cáscara de limón o con el jugo.